Música Hola a todos de nuevo, bienvenidos nuevamente a DCM Store el día de hoy nos corresponde hacer el análisis técnico de este modelo de fósil que es el FS5473 este reloj pertenece a la familia Essentials y les comento las características es un reloj con caja de acero inoxidable en un tono oro vemos un dial en azul oscuro todos los indicadores en color oro haciendo juego con la caja correa de piel con cierre de hebilla en un tono oro tiene una resistencia al agua de 30 metros medida de caja de 42 milímetros movimiento de cuarzo y un cristal mineral antirreflejante quiero mencionarles que esto es de lo más nuevo de fósil el diseño está elegantísimo me encanta el color de la piel cómo se combina con la carácter azul y el oro del diseño del reloj de la caja está hermoso la combinación total de este reloj vamos a medir el tamaño de la correa muchos clientes nos piden este dato y se mide donde inicia el cierre broche al último agujero de ajuste es de 21 centímetros verificamos ahora el tamaño de la caja y nos ubicamos aquí de las 10 a las 4 horas y ahí están los 42 milímetros de tamaño de caja esto es lo más nuevo de fósil como los les comento lo acaba de llegar vamos a hacer un acercamiento para ver a detalle la belleza de este modelo y empezamos con el cristal mineral antirreflejante ven como rechaza la luz por más fuerte que es para que la carátula luzca siempre y en todo momento me encanta la firma de fósil aquí como está como si estuviera hacia adentro del reloj no hacia afuera como todos los relojes ponen en sus diseños me encanta el color oro de este reloj el dial azul profundo esta caja tiene un diseño nuevo vean cómo se une con la correa es totalmente nuevo este diseño como les menciona lo más nuevo de fósil revisamos la correa cierre hebilla firma de fósil por aquí y volteamos otra firma de fósil tapa trasera con datos técnicos que nos da fósil del reloj piel genuina seguimos revisando hermoso el diseño de este reloj muy bien vamos a programar el reloj en este caso de sacar la corona la posición 1 ya podemos programar la hora procedo ya se dio el clic y ya podemos programar la hora vamos a dejar este reloj a la 1 a 45 guardamos la corona y ya está programado y listo para utilizarse bueno ustedes ya nos conocen nosotros somos de sm store punto net por favor búscanos en la red y este reloj incluye una garantía de fósil además de su caja clásica de fósil que voy a pasar a modo de ejemplo dos cajas y digo modo de ejemplo porque fósil siempre nos cambia los diseños de estas cajas ya por último rápidamente tres puntos el número uno es que por favor busques el cupón de descuento en nuestra página esto es para que logres un precio mejor si no lo hayan me mandas un comentario yo te lo voy a llegar por este mismo medio siguiente punto es que hacemos envíos expresa todo méxico esto quiere decir que cuando te pase tu guía al día siguiente ya tienes el reloj en tu domicilio y el último punto es que nuestra página está preparada con los métodos de pagos más seguros a nivel mundial qué significa esto que tenemos cientos de clientes fuera de méxico en europa asia oceanía áfrica américa del norte américa el sur tenemos cientos de clientes fuera de méxico y es muy simple es porque el reloj va asegurado hasta que llegue a tu país y a tu domicilio espero les haya gustado este vídeo y por favor si nos regalan un like con me gusta estar excelente o mejor aún suscríbete a nuestro canal nos vemos pronto no